¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Perdón, la fan es... Nos cambiamos de lugar, le dejamos el lugar protagónico del señor Nelson Castro y me llevé los auriculares de Nancy. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo los tratan el lunes? ¿Bien? Bien, acá hablando de las coincidencias de John Ejuala que de repente apareció Nelson. Estuvo prófugo, viene la campaña electoral en Río Negro y aparece John Ejuala. Apareció. Rarísimo. El Maputrans. Sí, claro, con un atuendo particular, llamativo, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Y uno 32 de alcohol, ¿no? Sí. Una pollo de allí. Totalmente elegante. Se esclataba. Qué difícil encontrarlo, ¿no? Claro, dificilísimo Nelson. Estaba en otra punta del país, no, mentira, estaba en una provincia totalmente ebrio y se da justo después de que el gobierno le da 21.500 hectáreas a los Mapuche. Es increíble, es increíble. Huele todo raro. No, todo, todo raro. En este gobierno todo es raro, querido. En este gobierno todo es raro. Realmente. Así que las cosas no... Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece en este gobierno. Pasan cosas y tenés que desconfiar absolutamente de todo. Digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? ¿Cómo es que pasó esto? Y yo creo que además el tema de estas 21.000 hectáreas a los Mapuche, que hay que verla... Bueno, ya lo dijo Suárez, el gobernador de Mendoza, ¿no? Va a generar discusiones judiciales, temas judiciales, ¿no? Totalmente, Nelson. Es raro. Sí, sí. Es raro todo el contexto. Todo, todo, todo. Absolutamente. Yo espero que el gobierno y la justicia argentina rápidamente actúen. Lo extraditen, sí, claro. Porque cuanto más se queda acá en Argentina, menos chance hay de que purgue la condena. No, totalmente, imaginate. Así como lo encontraron de casualidad, un día se escapa de casualidad. Y con el riesgo de que la gente le copie el look. Sí, claro. Por favor, pongamos... Que no trascienda más la foto. Ese es un tema, ese es un tema fuerte y ciertamente llamativo, ¿no es cierto? Del personaje, ¿no? Que se ve que, digamos, no pega muy bien el hecho además de estar alcoholizado. Además, 1,32 tenía, que no es... Creo que se había tomado un vasito un poquitito de más. 1,32, ¿no? Es mucho. Es mucho. Es mucho. Eso es mucho. Además, ten en cuenta que eso no se hace inmediatamente. Y se deben haber dado cuenta que estaba alcoholizado. Porque si no, a un detenido no le haces un dosaje de alcohol. Así porque sí, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí, sí, sí. Miguel Ángel. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? En la provincia suya. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Qué huele? ¿Qué huele? No, no, no. Absolutamente feliz, primero. Por supuesto, por supuesto. Porque de alguna forma accionaron, ¿no? Claro, claro, claro. Accionaron con una persona que ya le conocemos, ¿no? Sí. Claro, sí, por supuesto. Pero ¿no le parece raro que aparezca justo ahora en la campaña electoral en Río Negro? Sí, sí, claro. No, pero estos muchachos se manejan así. Claro, claro. Les gusta no solamente tomar terreno, sino que también festejarlo. Claro. Y bueno, octo por el alcohol. Claro, octo. Sí, soy mapuche, me gusta el vino y la joda. Está bien. No es para hacer chistes. No, no, no. Bueno, está bien, está bien. No, yo no hago chistes. Yo no soy tarico. No, claro, claro, claro. Usted habla de la realidad extrema. Usted habla de lo que está sucediendo ahora. Usted va a los hechos. Usted va a los hechos. Una persona que hace rato tendría que estar detenida, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y es traditada a Chile, que hay los delitos y todo eso, ¿no es cierto? Por eso. Yo me acuerdo de Jones Walla, aquella nota fantástica que le hizo Jorge Lanata, donde él le dice, bueno, ¿cuáles son los principios? Y él dijo, espera, espera, que sacó el cuaderno y empezó. Ah, es espectacular. Sí, sí, sí. Aparte, ¿no es cierto? Ni siquiera de memoria. Sí, claro. Aparte, ¿viste que están cortados por la misma tijera? El kirchnerismo y Jones Walla. Hoy pusimos un audio que comparaba a Macri con la dictadura, discurso de los 70, el neoliberalismo, los poderes concentrados, es todo igual. No, 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 es una cosa increíble. Yo no me la entrevisté a la madre de Jones Walla. ¿En serio? ¿Vos te diste los gustos en vida? Sí, en vida. Sí, una vez. Fue una cosa. ¿Qué pasó ahí? Terminaba siendo desopilante porque le decía, pero no, señora, no es esto. No, señora, mire, no es esto. Desopilante. Ella defendiendo a su hijo. Sí, sí, las cosas que decían. Una cosa desopilante, desopilante. Bueno, en fin. Realmente es lo que es la Argentina. No es cierto, sé nada. Es senador, mire, se me escapa. Auditor. Así que usted que es conocedor de esos territorios, ¿no es cierto? Sí, esperemos ahora recuperarlos. Claro, claro, porque ahora hay que recuperarlos. Lo que falta. Claro, claro. Che, agradezco a la gente en YouTube que me estaba diciendo, sentate, Nacho, porque nos tapás con tu cabeza. Estaba arruinando el pase. Perdónen. Te estaba apuntando los piojos. Perdónen a todos. De ninguna manera. Mucha gente conectada en él. Son 1.900 casi en YouTube. Impresionante. Para lo que sea más, una última tarde de enero. Último lunes de enero, así que imagínate. El enero que por fin se termina. Claro, se es interminable. Enero siempre es así, siempre es así. Ahora, ¿no sienten como si fuera marzo o abril? Claro, eso es lo que pasó. Argentina es así. Es que los eneros son así. Argentina es así, Argentina es así, realmente. Siempre pasan cosas, boludo. Sí, Jorge es así, tremendo, tremendo, querido, tremendo. Qué loco, ¿no? Me estaba acordando de cuando le hice la nota. ¿Te acordás que nota quedé sopilante y que fue...? Sí, porque aparte estaba con una vinchita, con un poncho. Sí, sí, sí. Era paturucito, boludo, ¿no? Es una cosa... Sí, yo me acuerdo. Pero me acuerdo cuando sacó el cuaderno para darte los principios. Era como una especie de trabajo práctico, ¿no? Estaba con los apuntes. Sí, estaba con los apuntes. Se manchendió. Se manchendió. Un trabajo práctico para la escuela. Sí, sí, sí. Se manchendió. Impresionante. Las cosas que te contestaba. Y el de los binoculares, el mapuche de los binoculares, que dijo que lo vio y no sé qué. Esa violeta celeste. Tremendo, tremendo. No, no es tremendo. Hay de todo. No, mami. ¿Cuántas cosas pasaron, eh? ¿Cuánto dura un John Esguala en un país en serio? No, no. O sea, va preso 30 años y nunca más se salen. Y decir que no está al bailando, porque si no, iría al bailando. Además, John es que es un apellido no mapuche, porque el padre es... Era Flogger, Nelson. Era Flogger. Era Flogger. Estaba con cumbio ahí en el abasto. Es increíble. Estaba con cumbio en el abasto. Por eso digo, la Argentina es un país, es una pantomima permanente. Triste para nosotros, ¿no es cierto? Pero es una pantomima permanente. De Flogger al líder épico de la recuperación, se lo pone un mapuche que no conoce nadie. No, tremendo, tremendo, tremendo. Acá la gente pregunta, ¿qué opina el pelado Trebuch? Uy, claro, qué momento. Y hoy se tiene que dedicar el programa con todo. Todo, todo. Pero, perdón, ¿quién carajo es? No, bueno. No, es un muchacho nuevo. No seas colega, no seas colega. Jorge, hay que estimular a la gente, a la gente que va progresando. Jorge, vamos. Jorge, alguna vez fuiste, recién arrancaste. Totalmente. Con todo respeto, Jorge, pero me parece que vos sos un tipo de televisión, tenés que ver todo. Claro, claro. Me parece a mí, me parece a mí, digo, con respeto. Claro, claro. Parece que somos colegas, a pesar de que yo estoy a 1800 kilómetros de distancia. Hay que respetar a todos. Ver todo es imposible ver todo, no se puede ver todo, ¿qué haces todo el día? Bueno, pero un tipo de medio tiene que ver. No, pero tiene que saber lo que haces y todo eso. O no le, siempre le achacamos a los chicos que son estudiantes de locución o de comunicación social, que no escuchan, no leen los diarios, no ven la televisión. No, pero hay algunos que no ven nada, yo digo ver todo, ver todo es difícil. Por eso. Ver todo es difícil. No me merezco esto. No, de ninguna. Está bien que estoy recién empezando, está bien, está bien. Espera, espera, Jorge, estimularos, Jorge, estimularos, sí, dale. Bueno, sí, dale, crecé, qué sé yo. ¿Qué carajo hizo este pibe? Qué malo. ¿Fundó un diario? No, no. ¿Una revista? No hace falta. No hace falta eso, no hace falta estimularos. Pero siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Muy bien, sí, querido. Muy bien, sí, te estimulamos, te estimulamos. ¿Cómo estás vos, querido? Hoy tenés un día así intenso con lo de Jones Wall y todo. Hoy tenemos de todo, hoy tenemos de todo. Y además, yo voy a consultarlo con vos, que sos el periodista político. Muy bueno, muy bueno. ¿Lo vas a invitar al programa? ¿Lo vas a invitar? Lo voy a invitar. Qué bueno, Ignacio, no puede faltar. No puede faltar. Así como hay mapuche que están copando el sur. Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Quién le copa el gabinete a quién? Porque yo tengo una duda. Claro, qué bueno. Mirá dónde saltó, digamos. Guado de Pedro, que es Cristina. De Jones Wall a Guado de Pedro, mirá vos cómo vamos. Guado de Pedro, que es Cristina, lo acusa al presidente que no tiene código. Claro, claro, claro. Finalmente, desembarca más ministro de la Cámpora o es al revés. O hay que creerle a Vicky Tolosa Paz. Que se viene el albertismo. No se va nadie. Qué familiaridad es la tuya con Vicky Tolosa. Claro, Vicky. Con todo respeto, sé que está casada. Sé que está casada, ¿verdad? Bueno, los dos son de la plata. Claro, bueno, pero Vicky, Vicky. La conoce toda ahí, le dice Vicky. Bueno, Victoria, Vicky, Vicky. Victoria, está bien. Se la conoce como en el peronismo. Sí. En el peronismo. En el peronismo cegar. ¿Se puede decir esto al aire? Claro. ¿Lo puedo decir? ¿Se puede decir? ¿Has dicho cada cosa? Sí, cada cosa. Por el peronismo cegar, se la dijo. No, no, lo dijo ella. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Sí, sí, sí. Eso dijo ella. Sí, sí, sí. Y pidió perdón también. Dijo perdón, se puede decir. Claro, claro. Pidió perdón como pidió perdón hoy Messi. Claro. Hoy Messi por la actitud ahí con Vangal de hacerle el topocillo. No vas a comparar. No, claro, muy bien. No compademos, no compademos. Lo de Messi es de un valor fantástico lo de... No, pero viste que ahora está de moda esto, que todo aceleran de parrugas. No, yo también. Pero la victoria de los zapas no se lo cree nada. Sí, te piso con el auto, pero después te pido perdón. No, lo de Messi vos lo entendés. Estaba dentro de la calentura de un partido a 200 por hora. Los victorios de los zapas era otra cosa. Sí, qué humilde, ¿eh? Qué humilde que Messi. Es espectacular. Muy bien. Gran nota de Andy Kunesov. Gran nota de Andy Kerman-Gosol. Sí, sí. Sí, gran nota. Hoy lo estaba viendo en YouTube impresionante la cantidad de gente que se estaba conectando. Claro, claro, por supuesto. Está cambiando el tema de las audiencias, ¿no? Sí, muy bien. Hay nuevas formas de medir el rating. ¿No? Streaming. Sí. Streaming, claro. Estás al tanto con todo, claro, claro. Con todas las cosas. Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy estudioso de los temas. Eso está muy bien, ¿ves? Eso está muy bien. Hay que captar público de todos lados. Totalmente, totalmente. Efectivamente, realmente. Ahora, tenemos un Messi, ¿no? Sí, claro. Campeón del mundo. Finalmente le tocó. Sí, claro. Un ejemplo de humildad. Sí, sí. Tremendo. Tenemos la escaloneta, que lo citó Victoria Torosapaz. Dijo, esto es como la escaloneta. Bueno, sí, no. Está lejos de la escaloneta de Victoria Torosapaz. Yo le pregunto a los políticos argentinos, ¿no? Sí, sí. ¿No podrían seguir el ejemplo de humildad? Claro, bueno, ahí vos estás pidiendo algo extraordinario. Y sí. Mérito, esfuerzo, trabajo. No, no. A estos que hay ahora no les pidas eso. No, pero dijiste esfuerzo y trabajo. Mirá, esfuerzo, trabajo y mérito. Mirá lo que le está pidiendo. Anda, Máximo Kirchner. Esfuerzo, trabajo y mérito. Ah, lo vi ayer, lo vi ayer. Una nota. Sí. Sí. Nunca nadie se preguntó eso. No, del lado, no. Bueno, pero tenemos que seguir el ejemplo de los mejores argentinos, ¿no? Ellos son el ejemplo. No, Máximo Kirchner no es de eso. No, bueno, lo vi a hacer una nota. Sí, sí. Con un aire de autosuficiencia. Yo digo, me está hablando Churchill. ¿Quién está hablando? El hijo de Churchill. El hijo. Perdón, Máximo. ¿Vos te levantaste alguna vez en tu vida a las 4 de la mañana? Sí, claro, claro. ¿Vos levantaste la persiana de un comercio? Por eso sí. A las 5 o 6 de la mañana. Y te bancaste no solamente la inflación, sino también la inseguridad. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Te bancaste los vaivenes que tiene esta sociedad? ¿Alguna vez arriesgaste tu capital? ¿Contrataste gente? Muy bien, nada. Bueno. ¿Qué editorial? ¿Qué editorial? No, porque me habla acomodando cátedra. Sí, claro, claro. Recién es lunes también. Hablando de los jóvenes y la libertad. Sí, sí, sí. Me parece un poco desubicado, ¿no? Estamos con 50% de pobre, ¿no? 2.300 en YouTube. 2.300 en YouTube. Sigue subiendo, ¿no? Y subiendo. Yo voy a... Muy bien. Cuando uno lo ve a Máximo Kirchner, digamos, encaja justo, justo, justo en la calificación de un chanta. Un chanta, pero absoluto. Hablando como si fuera, digamos, efectivamente, como si supiera alguien que no tiene ni mérito ni esfuerzo. Un chanta. Aparte le preguntan, por Occidente, como si fuera, no sé, un líder. Sí, sí, marita, como si fuera un estudio. Un chanta, un chanta, por favor. Escucha, acá en YouTube, 2.300 ya, y preguntan qué opina Ritondo de la detención de Chávez. Ah, claro, es un tema bueno. Claro. Es un tema bueno que debe haber estado... Porque fue escéptico, se mostró escéptico en las redes. Claro, sí, sí, porque ya habló Patricia... Sí. ...para que se burl y festejó y le dedicó el elogio a Arabella Carreras. Claro, Ritondo ahí ya dijo, no, qué elogio. Ahí puso como vos, qué raro que aparezca así, ¿no? Pa' adentro con pito y cadena. Lo que se merece, este muchacho. Claro, claro. ¿No? Claro. Pero, pero vos, ¿usted qué cree? Que efectivamente fue una búsqueda de inteligencia... Hay un cambio de la sociedad. Claro, claro. Hay un cambio de la sociedad. Fíjate vos, ¿quién lo denunció? Claro. Una vecina que escuchó ruido molesto. Claro. Eso quiere decir que la gente está más atenta. Claro, claro. Está comprometiendo, la gente se compromete ahora. Y está por delante las instituciones, que son las que tendrían que reaccionar. Mira, mirá, estoy viendo acá en la televisión, donde dice el Rosario Córdoba, todo un pueblo de Tuba Ladrón. Claro, sí, claro. Bueno, la sociedad nos está marcando un camino. Totalmente, totalmente. Pero ustedes lo están siguiendo ese camino. ¿Por dónde van ustedes? Y nosotros no, si somos oposiciones, no somos gobierno. Pero ustedes también tienen cada pelea. No, eso exigíselo al gobierno. No, pero ustedes tienen cada pelea. Y quedan once meses. No, pero ustedes están peleándose todo el tiempo, querido. Todo el tiempo peleándose. No hay pelea, debate. ¿Qué señales van? ¿Qué debate? ¿Qué debate? Está cambiando. Ahora, ¿cómo once meses? ¿Nueve meses usted? ¿Eh? ¿Nueve meses? ¿Cómo once? Once meses. ¿Cuánto le queda a esto? La payasada. Claro, claro, claro. Marzo. No, febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Claro. Diciembre. Se va. Un puchito de diciembre le queda. Ya está, ya está. Once meses. Ritondo, si usted se lo cruzaba en Bariloche, a Yones Guala, ¿qué hacía? A Teiser ahí. No, no, no. Así con la pollerita, Cristian. No, claro, con la pollerita y el pelo así. No, no, claro. ¿Qué te iba a hacer? Teiser. De uva. Se ve que estaba haciendo el ruido molesto una inmersión en la machi, ¿viste? Cuando dice la machi que dice esto, con todo respeto a los mapuches que creen. Primero, para que no digan que discrimino, me pongo una peluca. Como decía Olmedo, en el skate con portales, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Me pinto los labios, me pongo una peluca, así estamos en igualdad de condiciones, y ahí Teiser. Otro timonazo. Claro, claro, claro. No, no, no me quedo ensuciado en la frente. Muy bien, muy bien. Mejor la teise, porque es más higiénico. Claro, claro. De afuera, ¿sí? Totalmente. Y mirás para el costado, le haces así. Listo. Claro, después ya lo lleva preso, se repone y todo eso. Bueno, ahora lo que pasa es que el Papa le manda un Rosario a Genesual. Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Estaba estudiando la posibilidad, pero me parece que no. No. Porque es un muchacho que... Típica soberbia del argentino. Sí, sí, en serio, a ver. ¿Cómo es eso? El argentino que se cree que de golpe uno peca y eso no tiene consecuencias. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea, ¿dice por qué? Cometió un delito, cometió un delito. ¿Por qué lo dice? Por Grabois. Hablé de Grabois. ¿Por qué no hablas de Grabois? Es muy bueno, es muy bueno. Hablé de Grabois. Ya, es muy buena la pregunta, muy buena. Que también, a veces tomas terrenos. A todos les gusta esta cosa. Sí, sí. Hacer huertitas en terrenos que no les corresponden. Hablé de Grabois. Sí, sí, sí. Perdón, ¿por qué me tienen que cruzar con este personaje? Bueno, porque es un personaje de la política argentina. Acá son dos bienvenidos. Primero hay que hacer una autocrítica. Ya, muy bien. ¿Eh? Ojo. Sí. ¿Quién estuvo tanto tiempo en el Senado? Muy bien, muy bien. Eso es verdad. Yo siempre se lo sé. Y fue la mano derecha de la jefa. De Cristina, totalmente. Por eso. A mí que no me vengan a correr. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Se acuerda con la 125, no? Cuando dijo, lo que voy a hacer, hagámoslo rápido. Cuando le dijo, ¿no es cierto? Haga lo que tenga que hacer ahora. Ahora, ¿se acuerda, auditor? Qué momento ese, ¿no? Qué tremendo. Qué momento. Lo que pasa es que tenía que defender la institucionalidad. Estaba presionando a Néstor Kirchner por teléfono. Claro, claro, claro. Era otro momento. Claro, claro. Pero qué mirada la sucia cuando le dijo, haga lo que tenga que hacer, pero hágalo rápido. Y finalmente accionó Cobos y se pacificó. Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pagó el pato él. Claro, está muy bien. Está muy bien. Claro, usted lo castigó. Después le... Yo soy auditor ahora, él. ¿Dónde está? El diputado. Ahora, ¿qué opinará Víctor Hugo de todo esto? Uy, qué momento. Bueno, lo estará aquí. Le pedirá al gobierno que lo extradite. Obvio, ¿qué va a ser? Víctor Hugo, la legalidad. El vuelo a Chile lo va a relatar. Víctor Hugo, la legalidad. La legalidad, Víctor Hugo. ¿Cómo sería el vuelo a Chile? Por supuesto. Ahí está partiendo este héroe nacional. Jones Walla. ¿Cómo es así? Para decirle al Chile neoliberal o socialdemócrata tibio de Boric que hay otro modelo posible. No, Boric es de ustedes. Qué vergüenza que el gobierno tenga que de repente ahora derechizarse porque la sociedad está yéndose a la derecha y entonces hay que tomar ese tipo de actitudes. Qué vergüenza. Contestame, Boric es de ustedes, no es de nosotros. Boric pertenece obviamente a la patria grande. Muy bien. Esperemos que si recibe a Jones Walla, lo devuelva. Va a pedir la extradición para devolverlo. No, Víctor Hugo. Lo devuelva a la República Argentina. Va a ir preso. Va a ir preso. Porque si se queda en Chile, toma terrenos chilenos. Ah, claro. Y es algo que a los chilenos les molesta mucho. Si va a Chile va a preso. Si va a Chile va a preso, Víctor Hugo. Si va a Chile va a preso. ¿Dónde tiene que estar? Porque quedaron impregnados de la doctrina de Pinochet. No, por favor. De que todo tiene que ser represión. No, no es represión. El delito... Porque son aliados del imperio y de Parma. El delito se sanciona. Pero ¿cuál es el delito? Me pregunto yo. Bueno, obviamente, tomar tierra, generar violencia, todo eso. Si ves el delito. Incita, además, a seguir cometiendo delito. Suponte, suponte que te toman el departamento. ¿Cómo defienden ustedes a la oligarquía? Están con ganas de que Joel Lewis los invite. Escuchame, te toman el departamento. A su estancia. Te toman el departamento. Eso es un delito. Los invito a relatar conmigo. No tengo ningún problema. Les digo, ¿quieren fideos? Se los hago. No hay ningún problema. O sea, podemos mandarle un par de mapuches a su... ¿Sabes lo que pasa, Nelson? Sí, ¿qué pasa? Yo no me autopercibo de clase alta. No, no. Como ustedes. No tampoco. Por ir las desclasadas. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Desde clase alta. Nosotros trabajamos. Nosotros no. Es cierto, tengo mucha altura. Y vos no la tenés empleado de mañana. Vitorúa, espérame una cosa. Espérame una cosa. ¿Viste qué chanta Máximo Kirchner las cosas que dijo la nota con Benfica? Es que un chanta. Un chanta. Me pareció una entrevista extraordinaria. Una personalidad que tiene mucho para dar todavía a la República Argentina. ¿Por qué tiene para dar? Lo que pasa es que tu prejuicio no deja ver a un gran estadista. Enciernes. Enciernes. Es como Néstor. Pero más joven. Sí, es el hijo. Yo estaba preocupado con las re-preguntas que le hicieron. Debe estar llorando Máximo en su casa. Debe estar en posesión. ¿Y qué esperás, Ortele? ¿Un fusilamiento mediático? ¿Qué es lo que esperás? Una re-pregunta mínimo. Un fusilamiento. Una re-pregunta en autocrítica. Eso esperabas. Fracasaron. Que apenas hable lo interrumpan. A lo más cool. Y no lo dejen terminar. Eso esperabas. No, tranquilo porque Horacio deja terminar. Pero este es el gobierno de ustedes. Viene fracasando. La inflación es el 94,8%. El estuvo reconociendo que sí, hasta ahora no se están dando las cosas. Pero también reconoció que Cristina Fernández de Kirchner no fue un palo en la rueda. No, no. Para el gobierno. No, divina fue. Y no maltrata tampoco. No, no. Y no grita. No grita, sobre todo eso. No grita. No grita. No grita todo el mundo. Ríos de tinta. He leído sobre el carácter de Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso que dijo Horacio. Ríos de tinta de los operadores del poder y del odio diciendo, esta señora es una malvada, es cruella de vil. Pero escúchame. Y tuvo que venir el hijo para confirmarnos que es una buena madre. No, no. Y que a todos los trata dulcemente. No, no. Es la abuelita de Capericita Roja. No, dijo, nos trata mal a nosotros. Es picante con nosotros, dijo. Con la Roja y con el de Pedro y demás. Por supuesto. Es una maltratadora. Es una maltratadora. Porque con los chicos hay que tener un poco de autoridad. Está muy bien. Está muy bien que así lo sea. Pero no maltrata. Pero cómo a Alberto Fernández lo maltrató en público. Vos a quién más le crees. A Máximo Kirchner o a Joaquín Morales Solá. A Joaquín Morales Solá toda la vida. Todo dicho. Por favor. Todo dicho. Por favor. Qué vergüenza. ¿Cómo le vas a creer a los mentirosos? Y encima orgulloso. Le creo a Joaquín Morales Solá. Qué vergüenza en pleno siglo XXI, por favor. Bueno, ¿y el gato silvestre? Uy, con esto. Bueno, ahí estará también un gran logro de estar diciendo la justicia argentina y la policía de Río Negro en una gran tarea lo encontró después de una persecución de Interpol de año, de año, donde estaba escondido en el monte, agazapado, ¿no es cierto? Hoy vemos cómo, juntos por el odio, intenta tomar el Ministerio de Seguridad. Llama la atención la ausencia de Aníbal Fernández. Claro, sí, sí. Lo vi en Cariló descansando, ni apareció en redes sociales. Qué interesante que digas eso. Para festejar esto. Claro, claro. ¿Qué pasa? De golpe, la influencia de Patricia Bullrich está presente en Juntos por el Odio. ¿Cómo la influencia de Patricia Bullrich? Y además, en el gobierno de Alberto Fernández. Y de Cristina. De a poco está interfiriendo el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué ellos manejan la inteligencia, manejan todo y presionan a la sociedad para que pida juicio y castigo a los pobres mapuches? Está Agustín Rossi como jefe de... A los pobres mapuches. Igual tengo una pregunta para el gato. Sí, vamos, vamos, vamos. Gato, ¿por qué cree que no toman los mapuches terrenos de Santa Cruz? Claro, Santa Cruz, en Calafate. ¿Por qué esos terrenos pertenecen a Lázaro Bae o a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, tampoco son boludos. Son mapuches, pero no son boludos. Saben que no se tiene que ver nada. Escúchame, gato, con lo que se necesitan inversiones. Es cierto. Y ahora estamos viendo una recuperación histórica de la economía. Espero que lo marque Alejandra. Una recuperación. La inflación venía cayendo estos meses. ¿Cuándo cayó? Y ahora vemos cómo los especuladores, amigos de Macri, están vendiendo una mano negra en el mercado para hacer subir el dólar. Qué ilegal. Pero, gato, ¿a usted no le parece que si Macri tuviera influencia en el mercado económico de cuando fue presidente no le hubiera ido mejor? Y el precio, yo sé que esperás que a futuro te den espacio en Radio Nacional. Yo sé que estás esperando que Hernán Lombardi te ofrezca la TV pública, Orteli. Pero no le bajes el precio a la mafia de Juntos por el Odio. Pero no, no. Escuchame una cosa, pero es insostenible. Pero, a ver, gato, una cosa tremenda. Escuchame una cosa. Nosotros necesitamos como país inversiones extranjeras para el empleo. Claro, estamos mal. ¿Cómo se entiende? ¿Qué le explicás a un inversor extranjero que ve que en la Argentina se toman terrenos de propiedad privada? Claro, claro. Está muy bien esto que sale. Le decimos a los inversores extranjeros, por culpa de Mauricio Macri, que tomó una deuda histórica, una deuda realmente escandalosa, hay argentinos que no tienen su casa. Muchos estafados por el UBA tienen que salir ahora a tomar terreno. Tienen que salir ahora a tomar terreno por culpa de los cuatro años destructivos de Mauricio Macri. Y lo que hace este gobierno nacional y popular es redistribuir, además del ingreso, los terrenos. Para que todos puedan... Sí, vos tenés un terreno. Vos tenés... Wallman, ¿por qué defendés a los patrones? No, no, lo digo. Son ajenos. Son ajenos. Bueno, Cristina... Terrenos que estaban... Báez podría... Sin nada. Sin nadie. Podrían unos terrenitos, Báez podría... Bueno, pero esos terrenos estaban improductivos. Cristina, esos terrenos los tiene con emprendimientos hoteleros. Sí, sí, emprendimientos... Pero Báez no. Báez no, hay que devolverle a esa tierra. Báez no, querido. Báez no. Te noto muy preocupado. ¿Querés mudarte al sur? No, no. Claro, como en febrero no te podés tomar vacaciones, que te ibas a Bariloche, Nelson. No sé, no pego. Debajo del cinturón. ¡Qué mal eso, eh! Mirá, gran noticia, el Blue cerró a 3.83. Capicúa bajó 3 pesos. Capicúa bajó 3 pesos. Y de a poco vamos bajando la inflación. Pero cuando estaba a 35 era un infierno. Claro, claro, totalmente. Porque a Macri se le dejó un dólar a 8 pesos. ¿Cuánto le dejó a Argentina? No, a 16. O sea, estaba devaluado. No, 8 pesos. El oficial. Estaba devaluado. Y Macri lo subió a 60 y pico. En 4 años. ¿Sabés muy bien? Una vergüenza. Y Alberto Fernández a 3.85. Claro, Alberto Fernández asumió con un dólar a 70. ¿No tomaste en cuenta el hecho imprevisto de la pandemia? No, pero bien. Es que todos, todos los países del mundo tuvieron que emitir. Porque si no nos moríamos de hambre. Brasil no tiene la solución. Si vos querés defenderlo a Bolsonaro, está bien. No, no lo defiendo a Bolsonaro. Bueno, escuchame una cosa. Ernesto, ¿vos qué pensás de esto? Fíjate vos que acá también. Mirá qué día hoy tremendo, importante. Apareció John Huala y esperemos que vaya a Chile preso. Por supuesto, la legalidad. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo qué difícil? No, difícil, ¿no? Creo que nunca nada tan sencillo. ¿Te parece bien o te parece mal? Pero muy difícil porque es como que estás escuchando posiciones muy cejadas. ¿En serio? Bueno. Qué cejado. Pero lo que está mal, está mal, digamos. Por un lado la opinión de Víctor Hugo, de Gustavo. Y por otro lado la opinión de Nelson, de Nacho, de Alejandra. Que son como más... ¿Qué? Pero Ernesto, ¿estás a favor o en contra de la comunidad privada? El paso equilibrado es Wall para atacar esta vez. Totalmente. El paso equilibrado es Wall para atacar esta vez. El paso equilibrado es Wall para atacar esta vez. No, no, no. El paso porque no lo escuchó hablar. Totalmente. Claro. Pero escúchame. Es una buena noticia que John Huala esté detenido, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? Por ahí sí, por ahí no. Pero estás a favor o contra la comunidad privada? Yo digo que... ¿Pero qué resuelve? Un delincuente, un delincuente. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Un delincuente. Claro, le da tranquilidad a la gente. Pero a ver, ¿lo detuvieron por ponerse en pedo? No, porque estaba buscando a la policía. Interpol emitió una alerta roja para que quede detenido. Porque me pareció que lo estaban estigmatizando. ¿Por qué lo estaban estigmatizando? Primero se estaban burlando de que se puso una pollera. No, llamaba la atención. No me parece ni bien ni mal. No, claro, llamaba la atención. Pero de golpe ustedes es como que tiraron... 1.32 de alcoholemia. Una especie de odio clasista y fascista. Contra de él. No. Y después, no sé... Pero vos estás de acuerdo con que lo detengan y lo extraditen. Porque había cometido delito. Un delincuente. Yo no veo que sea un tipo tan peligroso. ¿Cómo que no? Mira todas las cosas que hizo. Atacó esto. ¿Cómo que no? Insista a la violencia. La violencia, la toma, incendios, violencia. Es así, es así. Violencia contra los mapuches. No me parece un tipo tan peligroso. Pero Dios fue una casa. Una casa. Claro, yo adentro. Pero escúchame, me demuestra que no tenés la más mínima idea de quien se trata, entonces. No, no, no. Sí, sí, sé que a veces lo entrevisté todo, pero no me parece que sea alguien tan peligroso. ¿Cómo que no? Quemó casas. Quemó casas. Acá y en Chile. Claro. Gente herida, mapuches heridos. No sé, por ahí, sí. ¿Qué sé yo? No, por ahí no. ¿Cómo? Sí, por ahí, sí. Por eso, es un hombre peligroso. No me parece ni bien ni mal. Escuchame una cosa. Y lo leíste a Máximo Kirchner en la nota con Valmir. Dije, qué chanta Máximo Kirchner, ¿eh? Bueno, pero yo lo que valoro es que se anime y hable. Valoro eso. Valoro que exprese lo que otros por ahí expresan en off, ¿no? O sea, por eso me pareció muy reprochable lo que dijo Guado de Pedro, porque de alguna forma lastima a la autoridad presencial. Si hubiese animado, lo hubiese dicho en público. Muy bien, muy bien. Y lo que me parece muy valorable de Máximo es que él lo dice en la nota. Y bueno, ¿cuál es el problema? Escuchame una cosa. Si Guado de Pedro hubiera dicho, el ministro del Interior hubiera dicho eso, cuando Cristina era presidenta, no dura un segundo en el cargo, Ernesto. Por favor. Y, yo sé. Por ahí sí, por ahí no. Qué tremendo. ¿Te pareció muy jugada la definición? Sí, claro. ¿Qué jugaste? Una cosa tremenda. Es muy bueno, es muy bueno. Habrá que ver qué opina de todo esto. Carlos. Por supuesto. Pero hoy va a tener, te imaginas lo que va a hacer la ecuatorial hoy, una hora y media. Sí, hoy ya vuelve, hoy ya está. Sí, yo creo que sí, ¿no? Impresionante. Estamos todos de vuelta. Qué bárbaro. Benvenuti a Tutti. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Alessandra. Qué bueno, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Sabés si hoy viene Amelia? El miércoles. El miércoles le vuelve a Amelia. Falta poco, ya. Falta poco. Ya siento un puñal en mi cuore. Mirá, qué bueno, qué emocionante. Primero de febrero, claro. Claro, por favor que venga antes del Día de los Enamorados. Sí, va a llegar antes. Como para que hagamos una previa. Por supuesto. El 14 de febrero, ahí sí que... Mamita. Sí, tirancueta. Ah, claro. Escuchame una cosa. Qué lindo tirar una canita al aire. Qué cosa increíble, Carlos, lo tuyo. Totalmente. No, me gusta porque... Otro personaje. Nancy tiene esa cosa del vino. Claro. Tiene esa cosa de joda del vino. Recogé el medio mundo, recogélo. Mirá, mirá. Recogélo porque le vamos a contar a Amelia. Se te ve con otros colores bronceados, todo parejo. Sí, sí, claro. Los pómulos, la frente, la calva, todo parejo. Un día casi me incinero la pelada. ¿En serio? Qué tema. Pusiste protector. Claro, tenés que ponerte 50. El sol de punta estuvo... Tremendo, tremendo. Y un sombrero también. Te deben quedar bien los sombreros. Claro, muy bien. No, habitualmente uso gorrita. Gorra, claro, usas gorra. Sí, sí, sí. Cuando andás en bicicleta usas gorra. Una que me quedó de un viaje a Disney World. Mirá, mirá, muy bueno. Con las orejas de Mickey Mouse. Ay, qué lindo. Hay que usar eso, ¿no? Me encantaría ver eso. Hay que tener huevo, ¿no? Qué fuerte. Imaginás en la odisea con bilota, momento whisky con las hereditas. Totalmente. Con gorrita y anteojos oscuros, digamos. Un gran abrazo para Guillermo Licio. Dice, se confirmó. Con el primer plano de tu cabeza, Ortelli, se te ven algunas canas. O sea, Nacho Nocetini. Nacho Nocetini. Muy bien. Bravo. Yo lo vengo diciendo hace mucho. Hace mucho que no Cetini. No, no, no. Nacho Nocetini, señores. Muy bueno, muy bueno. Nacho, ¿no? Tiene canitas. Un beso grande a Georgina también vía Twitter. Twitter. Desde Valencia nos escucha. Ay, qué lindo. Es de noche, así que, buena noche, Georgina. Gracias también para Caro, que nos sigue vía Twitter. Bien. Ahora me meto en el Instagram. Bien. La cantidad de oyentes es impresionante. Sí, realmente. Escuchamos a Ricky Epovery. Escuchen, escuchen. Sí, qué lindo, qué lindo. Américo Valerotti dice, grande Carlos, te escuchamos todos los días. Fabián también nos dice, sos el mejor, Carlos. Qué bueno, por supuesto. Te voy a ver esta noche. Muy bien. También escuché a las 23 el especial de Tariq con Derrote, Fabián de Lomas de Zamora. Ahora seguramente lo vamos a subir a la página de la radio. Qué bueno. Qué bueno, muy bueno. Gabriel de Paraná dice, saludos a todos. Le consulto al pelado Trebuxi Rodríguez Larreta acampando en San Martín de los Andes. Es también un gran ejemplo de humildad. Sí, lo vi, lo vi. Sí, sí. Lo vi. Sí, claro. Es raro, ¿no? La campaña que está haciendo Larreta. Sí, sí, sí. Va Cosquín, se disfraza de gaucho. Claro, sí, sí. Va al sur, se disfraza de mochilero. Claro, sí, sí. Es como raro. Qué analítico está el pelado. Le falta ir a Jujuy y vestirse de colla. Bueno, no desidea, no desidea. Qué mirada, pero creíble. ¿Me parece? Sí, sí. Es la hoja de ruta que le deben hacer pelado al equipo de campaña. Digo yo, no sé. Bueno, también tenemos mensajes de Jorge Otazo. Dice, acá desde La Plata, escuchando como todas las tardes. Muy bueno, muy bueno. Mirá, Virginia Miller también le manda saludos a Ernesto. Muy bien, qué bueno. Gracias, Virginia. Qué bueno. Mirá cómo te quiero. Viste que te quiero en los soñantes nuestros. Te vas a ir a su público. Claro, tenés un público. Sí, seguidores. Armando desde New Jersey. Qué lindo. Los escucho siempre volviendo a casa. Qué bueno. Mirá qué grande. Qué bueno. A ver, Camila Ferrante dice, buenas tardes a la mesa. Quiero felicitar a Nelson por la espléndida nota que le hizo a la hermana Marta Peloni en el corresponsal. Los escucho siempre. Saludos desde Villa Mercedes, San Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Aidee dice, saludos, me alegran la tarde. Bien. Qué bueno. También un abrazo para Juli. Para Adriana Lucila Rossi dice, hola genio. Espero a Carlos y que te feliciten por el maravilloso programa que hicieron el viernes desde Villa Carlos Paz. Sí, qué bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bien, bien, el especial. Sí. Bueno, ¿vamos al chiste? Dale, dale, tranquilo. Gracias, Daniel José Tunesi, también desde Bransen. Perfecto. Que nos sigue. Un gran abrazo. Mucha gente del interior de la provincia de Buenos Aires. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Castigada por la sequía, sí. Le mandamos un abrazo grande a todos ellos. A la gente de corrientes también, de resistencia, un calor. No, mami, de humedad, resistencia, caloría, humedad. ¿Cómo debe estar transpirando coque y capitalismo? Me imagino, me imagino. Debe estar de tanto laburar. Esa es la pasavía, se pone el aire acondicionado y sabe, no, mamita. Bueno, este chiste me lo envió el amigo Mario Fama, que es ya un oyente. Sí, concepto ordinario. Clásico. Así es. Esperate que lo tengo que encontrar, a ver. Tengo tantas aplicaciones en el celular. Claro, queda todo, sí. Sí, bien. Mirá, ahí está. Hay que fijarse bien, viste, sobre todo, leer antes, ¿no? Es un ganadero. Ah, mirá. Tiene que ver con el tema de la sequía. La sequía, sí. Viaja para participar de una feria. Muy bien. De una feria ganadera. Sí. Allí se compra una ordeñadora completamente automatizada. Mirá. Varias semanas después, le llega el equipo, y ya que su esposa estaba de viaje, decide probarlo primero él mismo. De modo que insertó el miembro en la succionadora, encendió el equipo y todo sucedió automáticamente. Pronto se dio cuenta de que el equipo le brindaba un placer importante, llegando al éxtasis total. Se sacudía el ritmo de los impulsos de esta ordeñadora. Ex-Auto, cuando la diversión terminó, se dio cuenta de que no podía retirar sus miembros del equipo. Claro, claro, claro. Intentó de todas maneras, para arriba, para el costado, pero nada. Se puso muy nervioso. Claro. Aún conectando a las mangueras, se tiró a alcanzar los papeles de la ordeñadora que quedaron sobre la mesa. Leyó el manual, sin conseguir ninguna información que lo ayudara. Porque, claro, no era justamente la situación. Tocó los botones, apagó el equipo, finalmente lo desenchufó, y sin ningún resultado favorable, decidió llamar a la línea de servicio de la compañía. 0800 Ordeñe. Hola, buenos días, señorita. Yo adquirí una ordeñadora automática en su compañía. Trabaja fenomenal, pero... ¿Cómo puedo hacer para... No sabía cómo decirlo. Claro, claro, claro. Para remover los succionadores de los pezones de la vaca. Están atascados. Claro. Ah, señor, dice la chica, no se preocupe. La máquina los libera automáticamente a los cinco litros. Corta. ¡No, no, no!